12 con 16 minutos, 12 con 16 minutos y aquí estamos, aquí estamos y bueno vamos a darle los buenos días a una amiga. Hola Ceci Genaro, ¿cómo te va? Hola Andrés, hola para toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Ustedes por ahí, digo ustedes porque ahí estás con el Leandrito, con la Emi, ¿qué están haciendo? Bueno, el Leandro está tomando la teta, aprovecho para difundir un poquito la semana de la lactancia, ¿no? Qué tan importante que es la lactancia materna. Bueno, con Emilia recién terminamos las clases del cole, la seño nos manda videos de la clase, así que esa los mira y tiene que replicar la actividad, hoy fueron experimentos con agua, así que bueno, mojamos un poco todo, recién terminamos de acomodar y ahora bueno, se ganó un ratito de jugar en la compu. Recibí los videítos por el celu y del celu, vos la vas guiando, ¿no es cierto? Y van haciendo experimentos, por ejemplo, hoy te tocó eso. Claro, la idea es que ella se puede desempeñar solita sin tanto ayuda de un adulto, entonces bueno, los años están mandando actividades que ellos pueden realizar solas, obviamente bajo mi cuidado, porque hoy tenía que manipular botellas con agua, jarras con agua y demás, y bueno, podía terminar mojada, así que más de lo que terminó, así que bueno, siempre ahí acompañándola, ¿no? Un poco esto de ser un poco mamá, docente y demás, como todos aprendiendo. Estás de la otra parte, viste, de la educación virtual, vos estás ahí como uno de los protagonistas muy importantes que tienen que estar, e inclusive salió una encuesta, hicieron un sondeo, que en su gran mayoría son las mamás las que están acompañando. Claro, en este caso me toca a mí acompañar, porque bueno, porque el papá trabaja toda la mañana, pero bueno, y ocasiones anteriores que nos mandaban y que bueno, que Danilo estaba, estaba, estamos los primeros días de cuarentena, él se sentaba junto a Emi y hacía todas las tareas, así que bueno, además él también lo disfruta, así que bueno, hoy me toca a mí, pero mi papá también se sienta. Ah, pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, mamá, bueno, con la Emi que tiene, ¿ya cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro. Leandro acaba de cumplir un año. Muy bien, ahí está, estás ocupadita, pero también otra de las facetas que es el fotógrafa, y te llamo por fotógrafa, porque están por presentar una muestra, que es una muestra de estos fotógrafos amateurs, que contame un poquito, a ver, contame cómo la organizan. Es la tercera muestra consecutiva de fotógrafos amateurs, en este caso vamos a hacer 11, 11 fotógrafos de las varillas, tenemos compañeras de luz buque, de sacando también, así que es un poco de las varillas y la zona. Vamos a estar presentando más de 30 fotos, a partir del día 6 va a estar expuesta en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, y bueno, por razones obvias y que todo el mundo conoce, generalmente la muestra no se va a poder estar visitando en el lugar, así que bueno, va a ser un poco también todo online, así que también incursionando a nuestros nuevos métodos, ¿no? Recién hablábamos del colegio y ahora hablamos también de lo que tiene que ver con cultura. Claro. Así que bueno, la muestra va a ser con una inauguración online a partir de las 6 de la tarde del 6 de agosto, y después bueno, van a estar todas las fotos en una galería que el municipio va a disponer, una galería online en las redes sociales de cultura. Ay, mira qué lindo. El mundo va a poder acceder a ver cada una de las fotos, como le dije, somos 11 fotógrafos, cada uno con su impronta, con sus gustos, va a haber variedad de fotografías y demás, bueno, justamente la muestra se llama en esta ocasión, muchas miradas, varios momentos, o varios miradas de esos momentos, no me acuerdo realmente bien cómo es el nombre en este preciso momento, pero bueno, van a encontrar fotografías de paisaje, fotografías de insectos, estilo bodegón, fotografía infantil, fotografía social, fotografía un poco más que alude a lo social, a las luchas, bueno, hay un poco de todo, un poco interesante para todos los gustos. Bien, qué lindo. ¿Vos tenés por ahí los fotógrafos que participan ahora en esta muestra? Sí, espero no olvidarme de ninguno. Bueno, va a estar participando Hugo Caber Sassi, Sonia Baudano, Malice Lugosio, Julián Basso, Eduardo Díaz, uy, se me están borrando, son diez, bueno, ¿Quién les habla? Paula Peloso, una señora que se llama Silvia, que no es de acá, que no me acuerdo el apellido de ella, Andrea, otra chica se llama Andrea, que tampoco me acuerdo el apellido en este momento, y espero que no me quiera olvidar de nadie. Yo te voy a ver si te puedo ayudar acá, estoy buscando, a ver si tenemos lo de Dirección de Cultura, que creo que ya, viste, se ha difundido. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, en este momento se me está borrando. Te pregunto, lo nombraste al ingeniero Caber Sassi, y yo lo sigo a él, porque voy aprendiendo acerca de la fauna, sobre todo los pajaritos, de acá, de la zona. ¿Él sigue con la misma temática? Sí, él, bueno, justamente después de esta muestra estaba organizando una muestra de insectos, ¿te acordás que el año pasado había presentado una muestra de aves? Sí. Que tuvo muy buena aceptación, los chicos del colegio. ¡Muy, hermoso! De la mayoría de las ocasiones fueron a visitarla, él los guió en qué zona estaba cada uno de las aves, y bueno, y los sonidos particulares que hacían cada una de ellas. Y bueno, y ahora están preparando una de insectos junto con otra fotógrafa de las varillas, y creo que en breve, después de la muestra que estamos presentando nosotros, van a aparecer las de ellos. La verdad que es muy bueno lo que hacen. Y ahora con esta cuarentena, que por ahí la gente empezó a salir menos, ha encontrado especies nuevas. No me digas, aparecieron como, viste, como pasó en todos lados. ¡Ay! Como no hay tantos seres humanos. ¿Me estás esperando? ¿Es la ciencia? Mira. ¿Es la ciencia? Sí, sí. Así que bueno, ya van a estar también presentando eso. Bien, bueno. Acá estamos. A ver, ya, mirá. Ya acá la tengo. Algunas miradas, varios momentos. Algunas. Así, el nombre. A ver, para ver si lo tengo acá, si lo han publicado ya. Acá tengo, mirá. A ver, sí, porque te vi ahí que estabas vos, y digo, mirá qué lindo. Sé que te gusta también tanto la fotografía, y viste que, qué bueno que tienen estos espacios, y qué lindo esto que se hayan animado a armar este grupo, porque viste que en grupo es más fácil. Bueno, la tenés. A Nelvis Marenchino, Andrea Vidal, Sonia Baudano. Sonia es de Pozo del Molle, ¿no? Es de Pozo, o sea, Andrea Vidal es la chica de Luque. Ah, de Luque, bien. Maricel Bossio, de acá. Cecilia Gennaro, con quien estoy hablando. Paula Pelosa, de acá. Eduardo Díaz, bueno, Julián Basso. José Marossi, Hugo Cabersassi, Silvana Acosta, están con esta muestra. Todos estos fotógrafos. ¿Cuántas fotos cada uno pusieron, Cecil? De entre tres y cinco. Ah, bien. Va a haber un poquito más de treinta, así que, bueno, hay algunos que... Yo, por ejemplo, puse tres fotos solamente, que es una triada, que son tres fotos consecutivas. Ah. Pero, bueno, hay gente que presentó diferentes cosas. Ah, bien. La verdad que no tiene desperdicio, hay fotos muy, muy interesantes. Muy interesantes. Bueno, entonces, a ver, ¿la inauguración cuándo es? El próximo seis de agosto. Mañana. A las dieciocho horas. Mañana. Exactamente. ¿Lo emiten por redes de Dirección de Cultura? Lo emiten por redes, exactamente. Perfecto. Ahí para el que quiera seguirlo, ya está bueno. Bien. Y después, para verlas, ahí en el Facebook mismo se pueden ver. En el Facebook van a estar apareciendo y a lo mejor, bueno, si alguien da una vuelta por la Casa de la Cultura, desde afuera seguro que se pueden ver. A lo mejor, si no hay gente adentro, les pueden permitir pasar, pero bueno, en menor medida, obviamente. Sí, respetando los protocolos. Claro, si no, se puede ver virtual también. Bueno, buenísimo. Qué lindo. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. La verdad que sí. Estamos contentos de poder dar en esos tiempos algo, ¿no? Para que vean por ahí, sí, para aportar un granito de arena para la distanción también de las personas. No, aparte, muy linda, y es como vos decís, muy variado. Escuchá, Sisi, vos fotografías, ¿de qué presentaste? Yo presenté unas fotos que hice el año pasado, en realidad, no son fotos de nada, que nunca las había presentado, que las tenía guardadas esperando el momento. Son fotos que tienen que ver con un mensaje social acerca de, bueno, de lo que es el cáncer de mamá, creo que las viste, André, que vos fuiste una de las únicas que la vio. Yo las vi, claro. Sí, sí, sí. El modelo que trabaja ahí en la radio. Claro, tenés razón. Ay, qué lindo. Bueno. Ahí está. Y bueno, fotos comprometidas con una causa. Tenés dos. Qué lindo. Con una causa social, exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, escuchá, saludos a Guila, estoy escuchando a Emilia. Ahí está. Viste que con esta... Está queriendo dibujitos. Claro. Y bueno, es así, pobre. Sí. Viste que ahora que pasan en todos los medios, que con el Zoom, a las llamadas telefónicas, salen, que si yo lo he visto, por ejemplo, a C.T. Chilof con un gato, el otro que sale del perro atrás, el otro que viene el niño. Es así ahora. Ah, sí. Bueno, por acá tenemos dos niños un poco inquietos. No. Y encima, acá en casa, tengo balcón, no tengo nada verde. Así que bueno, aprovechamos también un poco estos días lindos para que salgan un rato el balcón, se jueguen un poco. No es lo mismo que un patio, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, está eso y aparte, claro, tenés razón, vas de 30 grados para hoy, Ceci. Así que imagínate cómo estamos. Que pare un poquito el viento. Este agosto de los vientos, es así. Es así. Bueno, el gusto de haber hablado con vos un rato y qué lindo que me hayas contado también todo esto que forma parte de algunas miradas, varios momentos. Ya nos da ganas de verlos. Así que hay que esperar hasta mañana. Bueno, muchas gracias, André, también por llamarnos, por acordarte de nosotros. La verdad, estamos muy contentos. Y bueno, invitamos nuevamente a todos para que se suben a las redes sociales de cultura mañana a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, y poder ver esta postura de fotos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Bueno, otro, André. Hasta luego. Chau, chau. Ceci Genaro, Ceci Genaro. Gente de la casa acá también, pero fotógrafa. Y bueno, integrando este grupo de fotógrafos amateur de las varillas. Locos por las fotos, dicen. Qué lindo, qué lindo todo esto que están haciendo toda esta gente linda también de aquí, de toda la región.